¡Suscríbete! Juan José Muñoz se llama un hombre muy carrerero Con una llegó a señores le pagaron un dinero Con ella les ha ganado a caballos muy ligeros Por allá en el pueblo de Atil le pusieron las orallas Hoy su dueño ha arrepentido, él ha querido comprarla Porque ha visto que ha ganado cada que van a jugarla Le ganó al 77 y a una hija del Banco Negro Al Albur y al Corongo y otros que ahora no me acuerdo Si la quieren ver correr tienen que traer dinero El manón es el mainate y el pichu es el corredor ¡Suscríbete! El manón es el mainate y el pichu es el corredor Y el que gana los billetes ese es Juan José Muñoz A muchos con esa yegua les ha quitado la tos En las patas de esa yegua allí se encuentra el secreto Ya la han relojeado muchos pero no la han descubierto Nadie la enseñó a correr es buena de nacimiento 2006 casi al final se celebró una carrera Ay que bonito animal el que jugó con la yegua Todos le fueron al buqui Lástima que la perdiera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!